¡Ah! Ya sé, ¿qué es lo que quieres? Tú lo que quieres es un carro de control remoto, ¿verdad que sí? Pues, estás en el lugar correcto porque yo te voy a hacer un carro de control remoto. Primero tomamos nuestro control remoto y agarramos una ficha y se la ponemos a los lados. Ahí está, así, ahí va tomando forma, miren, ahí va, tomamos otra vez la cinta y así es como les tiene que quedar, un carrito de control remoto. De nada, ¿te gustó? Estos fueron los tutoriales de Yomi, carrito de control remoto. Y adiós. ¿Cómo se llama ese? Control de terremoto. ¡Adiós!